Y ahora nuestro estudio se llenó literalmente de belleza real con la reina, la virreina y la princesa del concurso Miss Mundo Colombia, por eso le damos la bienvenida a María Alejandra López, la ganadora por el departamento de Risaralda, a Vivian Martínez, la virreina de La Guajira y también a María Alejandra Chacón de Norte de Santander, así que a estas tres bellezas, bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Cuéntenos un poco de este concurso de Miss Mundo y cuál es básicamente como la diferencia entre el reinado nacional de la belleza y Miss Mundo Colombia, que mucha gente no entiende exactamente en qué se diferencia. Bueno, las diferencias son muy grandes, la verdad, el Miss Mundo Colombia, pues como dice el nombre, la representante que gana va al Miss Mundo, que será realizado este 19 de diciembre, será la coronación en China, en Saña, y bueno, el concurso nacional de belleza es para ir al Miss Universo y también otras franquicias que tiene el doctor Raimundo Angulo. Bueno, hablemos, Vivian, de todo este, del certamen como tal, ¿qué les tocó hacer? ¿Qué actividades realizaron? ¿Cómo fue, digamos, la preparación? Bueno, fue una preparación ardua porque fue alrededor de unos seis meses que estuvimos cumpliendo compromisos del concurso y además estuvimos en 15 días de actividades ya de lleno, que era casi de 6 de la mañana a 12 de la noche en agenda con el concurso y ya pues el día de la semana pasada obtuvimos ya los resultados finales y nos encontramos yo creo que muy felices ya y por lo menos a mí me corresponde en un mes viajar a China al concurso de Bottle of the World, entonces estoy, la verdad, bastante emocionada. Paré parándote desde ahora. Bueno, ¿y la primera princesa nos representa en algo a nivel internacional? Pues por ahora no me han dado un concurso como tal, pero sí la señora Cati me comentó acerca de eso. Por ahora lo que vamos a realizar con Miss Mundo Colombia va a ser un desfile a profundos de, como yo representé a Norte de Santander, sabemos la situación que está pasando hoy en día, entonces Miss Mundo Colombia se trata de belleza con propósito, entonces nuestro propósito como mujeres, como embajadoras de la belleza colombiana, en mi caso Norte Santanderiana, vamos a realizar un desfile a profundos de todo lo que vayamos a recoger, va a ser para ayudar a todas esas personas que se encuentran allá en esta situación bastante fuerte y pues también vamos a hacer recolección de ropa, eso lo haremos el 26 de septiembre junto a la compañía de ellas dos, si Dios quiere pues ya estaremos trabajando en eso. Qué buena labor, obviamente ese va a ser tu propósito María Alejandra, me imagino durante este año y es todas las actividades sociales a beneficio de los más necesitados, ¿cómo más o menos va a ser tu agenda y cómo cambiará tu vida de ahora en adelante? ¿Qué estabas estudiando o a qué te dedicabas antes de que reina? Bueno, yo soy estudiante de ingeniería industrial, yo antes vivía en la ciudad de Pereira, me crié en Estados Unidos y desde que llegué pues de Estados Unidos, desde Tampa, Florida, estaba viviendo en Pereira, pero este año me vine a Bogotá por cuestiones del concurso, porque me quería preparar muy bien, quería llevarme esa corona y además de eso, mi enfoque siempre fue internacional, entonces la idea es ganar este año el Miss World con ayuda de los directores que son Edgar Botero y Katherine Prieto, ellos pues me van a ayudar bastante y la idea es llevar una preparación muy fuerte, vamos a llevar una muy buena prueba de talento, vamos a llevar un muy buen proyecto social, porque el Miss Mundo es algo que se caracteriza por ser, es un reinado totalmente diferente a todos los reinados que te puedas imaginar, allá lo que valoran es la integridad de lo que es la mujer, para ellos la belleza es totalmente un conjunto entre su espíritu, su obviamente belleza física y también su mente, entonces todas las Miss Mundo que han quedado han sido mujeres muy exitosas, por ejemplo, pues te cuento que Halle Berry fue participante de Miss Mundo, Linda Carter también, que fue la superwoman, Aishwarya Rai, que es una actriz muy famosa de Bollywood y también a nivel internacional, entonces es un concurso bastante grande, importante, el más antiguo y el más importante del mundo. Mira tú, impresionante, ¿no? Sí. Todos los días aprende algo nuevo, Biatra. Y ya vamos a tener una nueva Miss World, ahí está, del Rizaranga. Eso esperamos, y si obtienes la corona, aquí te esperamos nuevamente en la revista. Claro, acá vendré con mi corona azul, que de verdad la anhelo con todo el corazón, voy a hacer muchísimo trabajo por Colombia y por todos nosotros. A las tres, muchas gracias, sin duda esta será una plataforma grandísima también para sus vidas profesionales y como modelos y demás, me imagino que les llevarán los contratos, así que éxitos para las tres y éxitos para ti, reina de Miss Mundo Colombia, gran representación y bueno, un buen papel. En China, en China, el 9 de diciembre.